En rueda de prensa, el equipo de ciclismo Boyacá, raza de campeones, Proactiva Tunja, Beolia 2016, socializó los logros y resultados obtenidos en el transcurso del año, dejando en alto el nombre de la capital boyacense y del departamento. Quisimos compartir con todas las audiencias, a través de los diferentes medios, el interés que Proactiva ha desarrollado y la motivación que ha desarrollado para la constitución de este equipo en esta oportunidad con una alianza con Indeportes Boyacá para apoyar a como Proactiva lo ha venido haciendo en estos últimos cuatro años a estos muchachos en la realización de sus sueños. Básicamente es una iniciativa donde queremos fomentar el apoyo a estos jóvenes, futuras estrellas, Dios quiera, futuros Nairos Quintana y que durante este año ya han desarrollado un calendario y queremos presentar y compartir con todos los medios los logros que ha obtenido este equipo y también comentarles cuál va a ser la agenda que se va a agotar al final del año y destacar el apoyo que Proactiva viene haciendo de manera consecutiva, permanente y sostenida a estas iniciativas. Para el departamento, el equipo y patrocinadores, el balance es positivo, teniendo en cuenta que en las distintas competencias regionales y nacionales, la escuadra boyacense ha obtenido importantes resultados. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, nosotros tenemos un principio muy importante dentro de este equipo de raza de campeones y el principio fundamental es el proceso de formación y poderlo llevar a que puedan pertenecer posteriormente a grandes equipos de marca. Es la oportunidad que tienen todos aquellos muchachos boyacenses de mostrarse a nivel nacional y en el exterior, por eso hacemos dos giras por Europa, por eso también los ponemos a participar en el mayor número de competencias, acaba de pasar lo de Canapro, acaba de pasar lo de San Gil, ahora viene el de Porvenir y todo ya lo tenemos garantizado para estos muchachos. La idea es que podamos generar un desarrollo importante en este equipo y que ellos también aprovechen esa oportunidad para mostrarse y poder seguir su carrera deportiva. El Boyacá Raza de Campeones se ha destacado en distintas competencias como en la Clásica Nacional Salesiana, en la Clásica Nacional El Carmen de Viboral, en Antioquia, en el Festival Nacional de Escuelas de Ciclismo, en la Válida Boyacá Raza de Campeones, en la Clásica Nacional Club Deportivo Boyacá, entre otras.